En realidad, hoy 12 de enero cumplimos 104 años, la verdad que es un día por un lado de alegría, un año más para argentinos, todavía, digamos, esto me hace recordar los interesantes y espectaculares festejos para nosotros de los 100 años hace 4 años, o 5 porque si se quiere nosotros comenzamos un año antes y seguimos después haciendo muchas actividades y eso la verdad que fue hermoso, nos dieron resultados muchísimas cosas, se difundió mucho la institución, las actividades que realiza de todo tipo y ahora nos encontramos con el cumpleaños número 104 en una pandemia que lamentablemente para todo el mundo ha hecho desastres y no sabemos cómo va a terminar, no hay buenos augurios para lo que viene porque vos viste que esto no se reduce, no bajan los contagios, y bueno, es una incertidumbre para todo el mundo y es triste para la gente, obviamente, porque la gente se enferma, y es triste para la institución en sí, si tengo que referirme a eso, porque la institución está prácticamente reducida en su actividad a un 80%, prácticamente no se puede hacer nada, un poco de entrenamiento, la disciplina con protocolos que te limitan ese entrenamiento a la mínima expresión, no hay actividad social, no hay excursiones, no hay fiesta, no hay espectáculo, no hay nada más que trabajo administrativo, trabajo de los empleados en el predio, el bar abierto con limitaciones tremendas, y bueno, pero ¿qué va a ser? Es lo que se ha dado lamentablemente en el mundo y no estamos ajenos a eso, no sé cuándo cambiará. Con el agravante de que al no haber espectáculos con público, al no funcionar las cantinas, al no haber fiestas de la cerveza, al no haber tallarinadas, al no haber eventos que congregaban a las masas y también consumían en el bufete y demás, la vida económica no es tan floreciente para los clubes, ¿no? No, en absoluto, la vida económica no es floreciente para los clubes, de ninguna manera, pero te quiero aclarar que nosotros, desde el punto de vista económico-financiero, estamos, a pesar de todo, muy bien, hemos hecho un gran trabajo de cuidar los gastos, hemos reducido los gastos a la mínima expresión para hacer funcionar la institución en lo que corresponde para la actividad limitada que tiene hoy. Por supuesto que para el déficit que tenemos, tenemos la asistencia de la mutual que incondicionalmente nos ayuda permanentemente sin negarse a nada porque es una mutual que al tener un negocio económico que como una empresa que obtiene renta que no es lo mismo que el club, nunca se ha negado y las ganancias en parte la vuelca a la institución, a veces en mayor medida, otras veces en menor medida, según las necesidades. Y nosotros no tenemos ningún tipo de problema económico-financiero, hemos conseguido subsidios, el Estado se ha aportado en cierta medida correctamente para lo poco que pueden dar, los ATP nos han ayudado un montón para cancelar parte de los sueldos que son muy importantes, más las cargas sociales, y además lo dejo para el último porque, aunque es lo primero que debería resaltar, la gran ayuda del asociado porque realmente yo cada vez que hablo tengo que agradecer al asociado porque en ningún momento nosotros desde que ha comenzado este problema de la pandemia hemos visto reducido nuestros ingresos por cuotas societarias, eso quiere decir que a pesar de todo y la situación de cada persona que no solamente está desconfiando de si se enferma o no se enferma o se contagia o no se contagia, sino que también si se queda o no se queda sin trabajo, si puede hacer horas extras, si tiene que reducir la jornada, si tiene la empresa cerrada porque hay un contagio masivo, o sea, la gente realmente se ha portado como espectacularmente, vamos a decirlo así con una palabra un poco granulocuente, con el club argentino, el asociado nos ha apoyado permanentemente y nosotros no hemos, al contrario de otras instituciones que yo conozco porque siempre hablo con presidentes o referentes de instituciones no solo de San Carlos sino de otras localidades, especialmente de Santa Fe por la relación que tenemos con los deportes que hacemos, han perdido ingresos de toda naturaleza, están desesperados, no pueden hacer nada, pierden socios, ¿por qué? porque se pierde el interés, el incentivo, no solo porque la gente tiene mayores problemas económicos sino que porque no se hacen actividades, entonces hay algunos que están realmente desesperados y algunos que no saben qué futuro, cuál va a ser su futuro, nosotros podemos decir que no tenemos de ese tipo ningún tipo de problema, ninguna cuestión, ningún problema Sí, sí, y con lo que conlleva tener el club saneado, digo, porque da tranquilidades Absolutamente, absolutamente saneado, nosotros no le debemos nada a nadie o sea, más que lo que va transcurriendo, lo que son insumos para el bar que está abierto con limitaciones, como te dije anteriormente y lo que son las remuneraciones y los impuestos y cargas sociales que están totalmente al día, nosotros no tenemos ningún tipo de problema yo te miento si te digo que tenemos un problema por supuesto que hacemos lo nuestro, hacemos economía hemos hecho reducciones de costos de toda naturaleza pero hasta hemos conseguido subsidio y si ustedes se fijan, algunas obras menores o mantenimiento de instalaciones estamos haciendo en todos los sectores del club por ejemplo, revocando lo que teníamos bastante mal que es el edificio que está contiguo a la pileta donde están los baños y vestuarios hemos comenzado los trabajos en encerramiento de las canchas que están sobre la avenida de Circunvalación que es lo único que nos quedaba ahora, esa obra está parada por falta de materiales que no se consiguen bueno, y el mantenimiento normal y general para que se vean bien las instalaciones por lo menos, aunque no se lleven a cabo los deportes nunca tuvimos las canchas tan lindas porque no las pisa nadie qué tema ese, qué placer por un lado verlas radiante, pero qué tristeza que no haya un partido sería más interesante verlas con un poco menos de pasto y más gastado o amarillo y que estuvieran los deportistas arriba jugando un partido por un campeonato oficial pero bueno, así están dadas las cosas y para colmo no sabemos cuál va a ser el futuro tampoco, ¿no?